La Argentina está con un pie afuera del Mundial. Lamentablemente es así, que en la Bombonera, que en el Kempe, que en el Monumental, que en Rosario, que donde quieran, el problema de la Argentina no es un tema de estadios, es evidentemente la falta de juego, la falta de identificación futbolística, más allá de que tomó la decisión de atacar y lo hizo con buenas armas en este partido, bueno, no se podía permitir. Una igualdad, porque la igualdad era igual a la derrota, querido Alejandro. El seleccionado argentino, como decíamos, urgido por la victoria, el cambio de escenario, un marco espectacular. Pero nada de eso iba a ser suficiente para torcer el rumbo. Mientras vemos a Claudio Tapia, presidente de la AFA, a su lado Rodolfo Donofrio. Déjame que te diga algo, perdóname, porque esto pasa todo tan rápido, que le agradezco a Javier Gil Navarro, nuestro productor del CanSports Center. Resulta que terminó perdiendo Colombia. Y entonces, la Argentina ahora sí depende de sí misma, me están diciendo nuestros compañeros. ¿Perdió Colombia? Perdió Colombia, que es lo que no sabíamos, ¿no? Nos acabamos de enterar. Sobre el final terminó perdiendo. Colombia que en un momento estaba clasificada, ¿no? Hace 15 minutos estaba clasificada. Con el gol de Radamel Falcao, que enseguida vamos a repasar. Pero bueno, ahora sí depende de sí mismo Argentina, entonces corregimos. Pero bueno, no teníamos el dato. Ahora que nos informamos, sí. Bueno, seguimos con el partido. Esta es una chance importante. Y fíjense, la fortuna, el desvío, la falta de puntería, lo desafortunado que está el equipo a la hora de anotar. Y esta falta que es de expulsión de Villa. ¿Sabés por dónde pasa la posibilidad de Argentina, querido Alejandro? Porque acá también nos escribe nuestro productor Papu Gómez. Es que Colombia y Perú juegan entre sí. Se van a sacar puntos necesariamente. Entonces la Argentina ganando va a conseguir un cupo. Ya sea o clasificando en forma directa o un cupo de repechaje dependiendo también de lo que haga Chile, ¿no? Sí, sí. Pero a todo esto el equipo debe ganar. Y miren la chance a través de la fojita farfán que tuvo Perú. La más clara del primer tiempo la tuvo Perú. Fue esta. Increíble lo que falló. Messi se acomoda, castiga. Fue un leve desvío en el camino. Por eso era córner, que era lo que reclamaba Lionel. Y así se salvaba Perú. Un Messi que fue de más a menos en el partido. Que de todas maneras construyó muchas jugadas como estas. También terminó agotado. Y terminó agotado, de verdad. Porque fue casi el responsable de cada ataque, ¿no? Bueno, acá es Mascherano que intentaba atacar. Usaba el pase para Messi. El centro muy bueno para Benedetto. Inexplicable. Este gol que se pierde Darío Benedetto en una posición apta para él, ¿no? Estamos acostumbrados a que con la camiseta de Boca generalmente no falle este tipo de situaciones, Alejandro. No fue una buena noche del goleador de Boca. Y nos vamos a ir al segundo tiempo. La aparición de Rigoni por Di María. Los cambios no estuvieron mal. Después lo vamos a conversar porque Di María por la derecha estaba muy incómodo. Y como Papu Gómez venía jugando bien por izquierda, decidió poner a Rigoni. Messi, Messi, Benedetto, el remate que sale mordido, tapa Galese, Messi, palo. Otra gran chance generada por el propio Messi. La falta de puntería. El azar que siempre jugó en contra. Y seguía el 0 a 0. Biglia, gran remate. Y miren la respuesta de Galese. Él inmediatamente hace tiro en el palo. Fenomenal. El arquero. Una pelota complicadísima. Aguimano en la cara de Guerrero, ¿no? De Pablo Guerrero en la cara de Nicolás Atamendi. Guerrero es un idem, ¿no? Tal cual lo hizo su apellido. Y tuvo una chance muy clara sobre el final que ya vamos a compartir. Ahí está el pase de Messi. El Papu Gómez. Y otra vez el arquero Galese. Que fue determinante para el partido. El primero que se merece el reconocimiento. Por haberse ido con un punto. De la bombonera es el arquero de Perú. Y aquí el cambio que también era lógico. El de Gabo por Vanega. Vanega trasladaba mucho. No era claro en los pases. Entonces entró Gabo para tratar de aportar claridad en ese sentido. Y miren la jugada de Messi. Rigoni. Y justo le bloquean el disparo. Al hombre del Zenit ruso. En otra jugada clarísima de gol. Bien por los defensores peruanos allí también. Cuando no era Galese eran los defensores. Y bueno y esto es tremendo. Porque se lastima a Gago solo. Se tuerce la rodilla. Seguramente. Esperemos que no sea grave. Pero creemos que puede haber alguna lesión legamentaria. Fernando Gago que inmediatamente le hace seña. Al banco de suplentes que se rompió. Que quiere el cambio. Después cuando los auxiliares lo sacan de la cancha. Rescindió seguir. Sí. Miren. Miren. Se dale. Tuerce la rodilla hacia adentro. No importa. Quiero seguir. No puede. Yo quiero seguir. Bueno volvió y evidentemente no pudo continuar. No puedo cruzado. Y así se fue. Con todo el fastidio y la tristeza. Gago. Entró Enzo Pérez en su lugar. Y este fue el cambio. Como Argentina realizó a los tres. Que no le permitió ingresar a Icardi. Para jugar aunque sea unos minutos. Buscando una alternativa goleadora. Otra vez. Benedetto. Y otra vez el delantero de Boca que fallaba. Le quedó para la zurda. Remató al bulto. Y el arquero Galece que estaba bien plantado. Como en toda la noche. Bachelano que inclusive iba a tener su chance con este disparo de fuera del área. Cerquita por arriba del travesario. Ya era impotencia el equipo argentino. Ya buscaba con centros a nadie. Olo Guerrero en la última. Y casi la clava en el ángulo. Muy bien por Romero. Y así se acabó el partido. Cero por cero. Bueno. Y ahora vamos al detalle que todos estamos esperando. Como para tratar de ganar claridad, Alejandro. No. 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 Gracias.